¿Sabes quién llegó? Gente de zona Una vez más Que nunca te abandona Somos tú y yo El uno para el otro Tú con tu locura Y yo que ya estoy loco Somos tú y yo El uno para el otro Tú con tu locura Y yo que ya estoy loco